Viernes 25 de mayo ¡Agórrate! Viva la noche y Plaza Entertainment presentan Bailazo en el Winnie Hall de Bronte Millo Directamente de Bresnillo, Zacatecas, México ¡Los Reales! Otras buenas que parecen malas Me dicen que no las hay ¡Los Reales! Corazones rotos Yo los vi llorar Sacando todos sus éxitos ¡Los Reales! Porque estás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Yo no le ofrecí a la luna Además, banda La Farramera Ahora vamos a bailar Salvarse el Coyote sin parar Genia, Dalila, Gina y su norteño banda Actuación especial DJ C.L. DJ Gordito Mix Y que ya están a la venta Boletos Express.com ¡Cómpralo ya! ¡No te lo puedes perder! El mes 25 de mayo Los Reales en el Winnie Hall 5602 6 Avenue, Brooklyn, New York Costing by Pete ¡Para la noche!